Hola muchachos, como le había mencionado, la fragilidad del ejército de Guayana. Hoy día se ha confirmado que el ejército de los Estados Unidos realizará ejercicio de vuelo en territorio de Guyana. Informó el embajador del país norteamericano, el señor Jorge Jorge Tom. En medio de las tensiones que se está dando con Venezuela, especialmente la región de Ezequivo. Esto no se veía, no era raro, por la simple razón que aquí hay intereses americanos en el concepto especialmente de petróleo. Sería una colaboración con la Fuerza de Defensa de Guyana, el Comando Sur de los Estados Unidos realizó operaciones de vuelo en territorio guayanense el día 7 de diciembre, es decir, hoy día. Se trata de ejercicios de rutina, según han mencionado, y operaciones para reforzar la asociación de seguridad entre Estados Unidos y Guayana. Fortalecer la cooperación regional que informó la sede diplomática, que es un comunicado oficial por parte de de ese país. Para algunos es meter miedo, para otros mucho frente del ejército de los Estados Unidos, que al final podría salir derrotados. Bueno, el tema de que esta cosa ha ido escalando en el tiempo, y hoy día estamos viendo ejercicios reales, especialmente de parte de de los Estados Unidos en esa zona. Ya no es un mito, es una realidad. Teniendo en cuenta que esto puede llevar o escalar, como yo le dije en los videos anteriores, en una posible conflicto militar con Venezuela. Ahora, si lo miramos de la parte, porque no todo es negativo, podría tener una parte positiva, si lo miramos. Bueno, va a sonar feo lo que voy a decir, pero a lo mejor por el momento preciso para derrocar a Maduro. Así de simple. Pero creo que es la forma de que tiene Estados Unidos de implementar en esa zona, especialmente una presencia militar, y también posicionarse estratégicamente en esa zona. También hay que tenerlo en cuenta en ese tipo de concepto. No es fácil tener en cuenta que aquí podríamos estar en un conflicto de índole con este país, especialmente con Venezuela. Ahora, Venezuela lo que ha intentado hacer, ha sido un referéndum, que la verdad las cosas de poco o nada importa, si teniendo en cuenta que esto se podría escalar en un conflicto real. Incluso Diosdado Cabello decía, este es un conflicto en las urnas, aún no militar. Se han movilizado tropas tanto desde Venezuela, de Brasil, hacia diferentes fronteras, teniendo en cuenta que esto podría escalar en los próximos días, incluso meses. Pero así como va la cuestión, esto podría terminar mal. Hay que tener con claro respecto a eso. Así que chicos, esto es como la última novedad que tenemos respecto a este tema.